Buenos días amigos, ¿cómo están? Le habla Janda Silva de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva, espero esté muy bien donde se encuentre. Hoy día lunes inicio con mi nuevo curso de electrónica, la electrónica principal, electrónica básica, que es necesario aprenderla cuando estamos comenzando a estudiar para reparar equipos electrónicos o para diseño o para lo que te estés dedicando. Muchas personas quieren dedicarse por ejemplo a la rama automotriz, pero para dedicarse a la rama automotriz hay que estudiar mucho y no solamente eso, sino que tienes que conocer lo que es la electrónica básica fundamental, componentes electrónicos. No se puede estudiar electrónica automotriz sin tener bases de electrónica, aunque muchas personas hacen automáticamente el curso o se especializan en estudiar la carrera de electrónica automotriz, pero no estudian electrónica principalmente y eso básicamente es un atraso. Lo importante es empezar a estudiar lo que es la electrónica como tal, las bases, los componentes electrónicos. Porque te voy a decir algo, si tú ves una tarjeta electrónica, que vas a ver por ejemplo un condensador electrolítico, pues en automóviles también hay condensadores y también hay bobinas y también hay resistencias y también hay transistores. ¿Me explico? Entonces, lo principal que yo quiero dar a entender con esto, yo te invito a que te quedes, si te gusta tanto la teoría como la práctica, mi canal es un canal bastante práctico para los que ya lo conocen y saben. Me gusta grabar videos entre los 15 a los 30 minutos, es raro cuando paso un video a los 50 y tanto minutos, creo que tengo nada más uno. Entonces, lo primero es preguntarte, ¿por qué quiero estudiar electrónica? ¿Para qué me sirve estudiar electrónica? Que son palabras fundamentales. ¿Realmente quiero estudiar electrónica? Bueno, si realmente quieres estudiar electrónica, siéntate conmigo, vamos a estudiar juntos, vamos a capacitarnos juntos, yo voy a transmitir todos mis conocimientos, lo que más pueda, ¿ya? Para que ustedes por lo menos puedan tener las bases para empezar a reparar, ¿ya? Entonces, una vez que yo esté estudiando electrónica, tú, hay varias ramas por las que tú te puedes especializar. Obviamente, la mayoría de las personas estudian electrónica para poder reparar. Reparación. Obviamente, hay otras personas que se dedican al tema del diseñar, por ejemplo, hacen circuitos con legs, creación de fuentes lineales, bueno, en fin, monitores para estos temas de la parte cardíaca, que son temas bastante profundos, ¿ya? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo me dedico mucho al tema de la reparación. Mucha gente ha visto el curso de fuentes conmutadas que yo tengo y saben que yo me dedico al tema de lo que es la reparación. Pero a través de la reparación, ¿para reparar qué? Es la pregunta. ¿A qué nos vamos a dedicar con la reparación? Bueno, si tú te dedicas a estudiar el tema de la reparación, una vez que tú tengas los conceptos básicos de electrónica, que tú hagas un curso, que tú estudies cómo se miden los componentes, cómo probar los componentes de manera adecuada, hay ciertas ramas por las que tú te puedes especializar. Una de ellas, que es muy buscada, es celulares, por ejemplo. Celulares, ¿cierto? Otra muy conocida, computadoras. Otra conocida también, línea blanca. La línea blanca se conoce como todos los que reparan lavadoras, neveras, secadoras. Toda esa, toda esa parte de esa línea, línea blanca. Otra que es muy conocida también, reparación, reparar, TV, TV LCD. También es una buena fuente de ingreso. Yo reparo televisores y es una bastante, deja buenas ganancias cuando se reparan. Muchos aparatos. Lo malo de los televisores es que no siempre son reparables y son aparatos que muchas veces vienen de manera... Hay que tratarlos con mucho cariño porque son delicados. Igual el tema de los celulares modernos y también las computadoras. La línea blanca es un poco más robusta. ¿A qué más te puedes dedicar? Te puedes dedicar a la parte de refrigerador. Bueno, la línea blanca está en la parte de refrigerador también. Automotriz. Hay una carrera que se llama autotrónica o electrónica automotriz. Automotriz. ¿Ya? Equipos médicos también. Electromedicina. También puedes reparar. Esto tiene buena ganancia. Industrial también. Bien. Porque todo esto, aunque la gente no lo crea, todo esto se asimila. O sea, es importante para que tú te especialices por una, por cada una de ellas, es importante que tú principalmente tengas los conocimientos básicos de electrónica. Porque está electrónica básica, electrónica media, electrónica avanzada. ¿Ya? Entonces, una vez que tú tengas el curso de electrónica básica, el estudio de esta palabra, el estudio de esta ciencia básica para poder reparar, tú vas a poder especializarte por diferentes ramas. ¿Ya? Hay ventajas y desventajas. ¿Ya? Cada rama de estas, para que principalmente puedan entender una cosa, cada rama de esta, hay mayor trabajo y menor trabajo. Hay mayores ganancias y menores ganancias. Por ejemplo, la parte automotriz es muy buena. ¿Ya? La parte de equipos médicos también es muy buena. ¿Ya? Porque deja bastantes ganancias. La parte de celulares hay mucha competencia. Computadoras igualmente. Línea blanca igualmente. Y televisores también. Hay mucha competencia de esto. Sin embargo, entre televisores y celulares, hay más gente que se dedica al tema de los celulares. No lo sé por qué. ¿Ya? Puede ser porque sea más fácil o puede ser porque sencillamente a lo mejor deja más ganancia. ¿Ya? Pero eso es de acuerdo a lo que ustedes quieran dedicarse. También hay servicios técnicos que se dedican a electrónica en general. Por ejemplo, reparante de visores, lavadoras, hornos de microondas, hornos eléctricos, como lo que yo hago generalmente. ¿Ya? Abarcar mucho igual también es un poco complicado porque hay que estudiar más todavía. Y aparte de eso, que bueno, llega un momento en la vida que uno se colapsa tanto mentalmente que básicamente acaparar todo es imposible. Yo lo intenté y no, yo dije no, ya me quedo con esto, reparo esto tranquilo y ya. ¿Me entiendes? Porque, como te digo, no es fácil abarcar todo. Es casi imposible porque a la final si terminamos haciendo un trabajo bien, ya perfecto uno bien. Pero hay trabajos que lo vamos a dejar incompleto. Entonces es preferible tener una clientela adecuada que, ah, eres bueno en reparaciones de televisores. Ah, eres bueno en reparación de celulares. ¿Me explico? Ya, entonces, esto es lo básico, lo principal, ¿ya? ¿Qué es más importante una vez que conozcamos el tema de lo que es la electrónica? Tienes que saber que aquí vas a encontrar varios conceptos fundamentales que son importantes que lo tomes en cuenta. Uno de ellos, voy a bajar aquí un poquito. Voy a bajar un poco más esto. Ahí. Uno de ellos, el voltaje. Esta palabra la vas a encontrar constantemente en el estudio de la electrónica. Otro, corriente. También se conoce la corriente como amperaje. Amperaje. ¿Ya? Otro concepto fundamental es resistencia. ¿Ya? La resistencia. El voltaje se domina, se denomina con la letra B de voltio, ¿ya? Corriente o amperaje con la letra I, ¿ya? Y resistencia con la letra R o también con la omega, algo así, ¿ya? Esas tres palabras vas a encontrártelas en el estudio de la electrónica. Cuando estés reparando, vas a decir, ah, voy a medir el voltaje, ah, voy a medir la resistencia, ah, voy a medir la corriente. ¿Ya? Ya de aquí ustedes pueden buscar lo que es concepto de voltaje, concepto de corriente y concepto de resistencia. Yo simplemente estoy haciendo lo básico, ¿ya? Vamos a ir poco a poco a diferenciar algunos parámetros. Tienes que tomar también una cosa en cuenta. Cuando nos referimos a voltaje, voltaje, hay dos tipos de voltaje. Está el voltaje alterno y está el voltaje directo. Son totalmente diferentes, compañeros. El voltaje alterno no tiene una polaridad definida, ¿ya? Mientras que el voltaje directo sí tiene una polaridad definitiva. ¿Y qué significa una polaridad? Es decir, tiene un positivo y tiene un negativo. Como por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar este tipo de voltaje? En cargadores de teléfono, ¿ya? Que por ejemplo nos entrega 5 voltios, pero eso tiene un positivo y tiene un negativo. ¿Dónde más nos podemos encontrar este voltaje directo? En las baterías de los automóviles, que generalmente son de 12 voltios. Y cuando se trata de motos, es de 6 voltios, ¿ya? ¿Dónde más podemos encontrar voltaje directo? En la mayoría de los aparatos electrónicos. Después de ser rectificada, encontramos el voltaje directo, ¿ya? El voltaje directo, si tú unes el positivo con el negativo, eso es lo que se conoce como un corto, ¿ya? En el voltaje alterno, el voltaje alterno conocido de nuestro país es el famoso voltaje de 220 y el voltaje de 110 o 115, 120, ¿ya? Este voltaje no siempre es igual. ¿Me explico? Este voltaje no siempre es igual. Puede, por ejemplo, que un día te dé 113, en otro día en el otro país te dé 220 y tanto, o 230. Eso es dependiendo de exactamente de los cambios de línea que puede haber en el tema de la alterna del poste como tal, ¿ya? Este voltaje alterno no tiene polaridad, pero si tú unes los dos cables, que se conoce como línea y neutro, si los unes, básicamente se hace un corto, ¿ya? Entonces, esto no puede ser. El voltaje alterno es peligroso para nuestra vida. Mucha gente se ha quedado electrocutada con el voltaje alterno. El voltaje directo también es peligroso, pero cuando tiene un voltaje bastante alto, ¿ya? Todo esto, el voltaje, también depende mucho del tema de la corriente. No existe, no hay, escúchame atentamente, no puede existir solamente voltaje sin existir corriente. Tiene que cuando hay voltaje existir corriente, ¿ya? Obligatoriamente. Las dos, básicamente, están relacionadas entre sí. Ahora, también, también existe amperaje o corriente, amperaje alterno y amperaje directo. Es decir, a veces hay que medir la corriente en equipos electrónicos, pero un amperaje directo. Es una corriente, se habla de miliamperios, microamperios, etc. En el amperaje alterno se mide la corriente, generalmente se utiliza una pinza amperimétrica. Se utiliza, por ejemplo, para medir la corriente en, por ejemplo, un compresor de refrigeración, ¿ya? Entonces, estos dos conceptos también son muy importantes que se los busquen por internet. Ahora, el multímetro, ustedes van a tener una herramienta que se conoce como multímetro digital. Este, por ejemplo, tengo uno acá, ¿ya? Ahora, fíjate esto, voy a separar un poquito acá, voy a levantar un poquito más acá. Ahí está. Entonces, este multímetro, compañeros, es un multímetro de la marca UNITEC. UT-70A. Tiene diferentes parámetros para hacer mediciones. Si muchas personas no saben utilizarlo, es muy fácil, no es tan difícil. Un multímetro, la palabra correcta es multímetro. Multímetro porque permite medir diferentes magnitudes, ¿ya? Diferentes parámetros. En España, en parte de Europa, se conoce con la palabra, por ejemplo, en América, se utiliza mucho multímetro. Multímetro. Y en Europa, en España, sobre todo, se dice polímetro. Polímetro. ¿Ya? Ahora, se dice también a algunas personas, yo quiero que ustedes vayan agarrando términos más técnicos, más profesionales. Muchas palabras, muchos lo utilizan. Tráeme el tester. Tester. La palabra no es tester. ¿Ya? El nombre correcto de esto es multímetro o polímetro. Pero tester no. Tester porque sirve para testear cosas. ¿Ya? Entonces, hay que empezar a hablar en términos más técnicos, más profesionales. ¿Ya? Acerca de este, 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 este aparato. Es un aparato mano derecha del técnico en electrónica. O del ingeniero, incluso. Entonces. El, vamos a tener una clase especial del multímetro. Ya, simplemente estoy enseñando cómo se llama. Y recordar que es la mano derecha de nosotros. ¿Ya? Ahora. ¿Qué más tengo que saber para estudiar electrónica? Ya sabemos los conceptos, los conceptos, las palabras que nos vamos a encontrar constantemente en, en la electrónica cuando estamos estudiando. Ya, o en el taller, si ya tenemos un taller. Fíjate esto. Hay una palabra también que tienes que conocer, que se conoce como fuente. Cuando te hablan de fuente, una fuente, una fuente de voltaje. ¿Qué significa la palabra fuente de voltaje? Porque obviamente puede haber fuente, fuente de agua. Fuente significa que tiene básicamente un flujo. ¿Ya? En el caso de fuente de agua, un flujo de agua constantemente. Y en el caso de voltaje, hay un flujo constantemente de voltaje. ¿Ya? Y de corriente también, obviamente. Ahora, la fuente de voltaje significa, por ejemplo. Vamos a hablar fuente de voltaje DC. Porque puede haber fuente de voltaje AC. Fuente de voltaje DC se utiliza mucho en el taller de electrónica. También es una herramienta importante. También es una herramienta necesaria. La mayoría vienen a 5 amperios. Las semiprofesionales. De 5 amperios a 30 voltios. Y te sirve para aplicar voltaje externo en algunos tipos de circuitos cuando se sospeche de que están defectuosos. ¿Ya? También te sirve para energizar algún tipo de circuito. De, por ejemplo, poner a cargar, también con esto puedes poner a cargar una batería, etc. ¿Ya? Entonces, fuente de voltaje. La vas a escuchar mucho, la palabra fuente de voltaje en electrónica. Vas a escucharlo bastante. ¿Ya? Y esto también va a tener una clase directamente acerca de fuente de voltaje. O qué tipo de fuente comprarme para el taller de electrónica. Van a ver unos videos que van a ser más largos que otros. Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es empezar a estudiar los conceptos de voltaje, corriente, resistencia. Buscar la palabra de multímetro. Y también va a haber otro concepto que también se va a encontrar mucho, que se conoce como PCV. PCV básicamente es una placa de circuito impreso. Esto. Fíjate esto. Esto es una tarjeta, una gran tarjeta de un aparato, un televisor plasma de los primeros. ¿Y qué es lo que tiene en sí? Lo que tiene en sí son componentes electrónicos. Componentes. Componentes. Electrónicos. Están básicamente relacionados entre sí. Entonces, como están relacionados entre sí. Entonces, como están relacionados entre sí. Significa que trabajan en conjunto. ¿Verdad? Obviamente va a haber una parte, compañeros. Donde no van a trabajar en conjunto. Porque, por ejemplo, pueden haber diodos en la salida. Diodos. Y, por ejemplo, diodos en la entrada. Pero no significa que el diodo de la salida va a trabajar con el diodo. El diodo de entrada no va a trabajar con el diodo de salida. Hay ciertos componentes que en la salida van a trabajar en conjunto. Y que en la entrada van a trabajar en conjunto. ¿Ya? Entonces, están interconectados en lo que llamamos la PCB. Que es una tarjeta electrónica de circuito impreso. ¿Ya? Entonces, estos son los primeros pasos. ¿Ya? Para más o menos tener una idea en lo que nos vamos a ir enfrentando poco a poco. ¿Ya? La segunda clase de este curso de electrónica básica va a ser tipos de herramientas que tener para empezar a estudiar. O para empezar a, por lo menos, a dar los primeros pasos. ¿Ya? Como te digo, va a ser un curso bastante, bastante largo. Voy a subirlo poco a poco. Y voy a enseñar paso a paso todo lo que yo sé. Tanto la teoría como la práctica. Vamos a hablar de componentes electrónicos. Vamos a hablar de cómo se miden. Vamos a ver por cuál reemplazarlo. Vamos a estudiar. Bueno, vamos a estudiar bastantes cosas. Todos los que nos enseñen. De manera básica para reparar. No para otra cosa. Si queremos ser ya parte de la ingeniería y todo lo demás. Se puede buscar bastante información en internet, en Wikipedia. Que te van a decir desde la creación del componente hasta, bueno, a todo. ¿Ya? Entonces, vamos a estar grabando tanto este curso como ya finalizando el curso de fuentes conmutadas. Amigos, muchas gracias. Bendiciones a todos. Espero que esta primera parte, esta información de teoría básica te sirva. Y vamos a estar viendo en un próximo video el uso de las herramientas básicas y también creo que el uso del multímetro. Saludos y bendiciones.